Final Dime David Ángel Ando medio loco por esa mujer ¿Qué pasa? Pasa que me consume lentamente Déjame decirte algo El amor es como un partido de fútbol A veces se gana, se empata, se pierde Entonces son cosas del amor Son cosas del amor Dime que hacer Déjame decirte Que no te digan bobo Porque le das de todo David Ángel Que no te digan bobo Y déjala que se consiga otro Final Que no te digan bobo Porque le das de todo Que no te digan bobo Y déjala que se consiga otro David Ángel Tu me vuelves loco Con tu manera de play me rompe el coco Anda becky dele a otro Que mis poncillos ahora están rotos Que no te digan bobo Porque le das de todo Que no te digan bobo Y déjala que se consiga otro Que no te digan bobo Porque le das de todo Que no te digan bobo Y déjala que se consiga otro Deja de entregarle tu corazón Mira que se le acabo El amor Yo ya estuve en tu posición Un clavo saca otro clavo Oh 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 Ya te dieron las buenas ganas Es una inconsciente mujer Mal parece que se quedo Con otro hombre Oh 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 Que no te digan bobo Porque le das de todo Que no te digan bobo Y déjala que se consiga otro Que no te digan bobo Que no te digan bobo Porque le das de todo Que no te digan bobo Y déjala que se consiga otro Oye De habla Final La mente musical Final David Ángel Pa' que sigan bailando Oye Haciendo música perfecta Daba 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 D En tu lado hay un morto en pijamao.